Mis manos echan de menos tus manos Mis manos echan de menos tu piel Mis manos echan de menos tu pelo y tu cuello Y mi dolor echan de menos que me seas infiel Hoy te echan de menos el café, la sartén, el perfume y las sales de baño Mi espejo no te veía añora del uno al cien los centímetros de ti que se quitaban los paños Creo que desde hace unos meses ya no te recuerdo, ya no te me apareces Por eso me gustaría verte para saber que se siente cuando no estás Mis dedos echan de menos tu ombligo Mis dientes echan de menos aquellas orejas que nunca llevaban pendientes Basta ya, tanto recortar acabará conmigo Quizás sea verdad que la utilidad del pasado es tan quedarse atrás La luna en una taza de café rebotaba en tus ojos color miel Te pedí que fueras mi mujer, aunque con anillos de cordia He decidido arrancarme la piel, te la mando por correo que sepas que están ahí los besos que me diste ayer Ya no te debo nada que te vaya bien Mis manos echan de menos tus manos Mis manos echan de menos tu piel Mis manos echan de menos tu pelo y tu cuello Y mi dolor echa de menos que me seas infiel Hoy te echan de menos la perrita y el pez La lamparilla echa de menos tu sombra La alfombrilla del pez se te añora Pero no sé si tanto como extraña tu espalda la alfombra Creo que desde hace unos meses ya no te recuerdo, ya no te me apareces Por eso me gustaría verte para saber que se siente cuando no estás La luna en una tapa de café rebotaba en tus ojos color miel Te pedí que fueras mi mujer, aunque con anillos de cordia He decidido arrancarme la piel, te la mando por correo que sepas que están ahí los besos que me diste ayer Ya no te debo nada que te vaya bien Ya no te debo nada que te vaya bien Ya no te debo nada que te vaya bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien La luna en una taza de café rebotaba en tus ojos color miel Te pedí que fueras mi mujer, aunque con anillos de cordia He decidido arrancarme la piel, te la mando por correo que sepas que Están ahí los besos que me diste ayer Ya no te debo nada que te vaya bien Muchas gracias